hoy tenemos cumbia con los chicos de la sonora del carmen, papá vamos, y como llego, es por la sonora del carmen para mi, vos tenes que decir ahi vamos, y ahi arranca ¿por qué? ¿por qué? no, vos tenes que decir ahi vamos, claro porque ahi vamos ah, por el libro claro boludo ahi vamos con la sonora del carmen y ahi ahi y ahi por la manu donde una rima sin la forma ahi y ahi Todos los días yo salgo a navegar En mi canoita sobre el río Porque pensé que yo podré cansar A esa nave que me llevo la muerte Porque pensé que yo podré cansar A esa nave que me llevo la muerte Mi canoita navegaba sin parar Por la esperanza que alcanzara un día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo pagar mi amarillo Mi canoita navegaba sin parar Por la esperanza que alcanzara un día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo pagar mi amarillo No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va, se me sienta con el corazón No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va, se me sienta con el corazón ¡Ey! 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 Música Yo vuelvo a navegar en busca de amor Música De mañanita la cena ya sale temprano del julio De mañanita la cena ya sale temprano del julio A de molina su tabaco y se va a vender fruto maduro A de molina su tabaco y se va a vender fruto maduro Senaida, también maduro Senaida, fruto maduro Senaida La cancha genera Senaida, fruto maduro Eeeey, negrita del manga, almira de su tabaco Tu bruta me sabe a cumbia, tu bruta me sabe a cumbia Tu bruta me sabe a cumbia, tu bruta me sabe a cumbia Baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Senaida Baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia Senaida, baila mi cumbia ¡Voy! 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 ¡Aplaudir o no! ¿Se lo hizo una bandida rota o no? Bueno, estamos con la sonora del Carmen y lo primero que me surge... Bueno, gracias por venir acá adentro de nuestra casa con ruedas. Lo primero que me surge es preguntarles por qué la sonora del Carmen. El ante año pasado cuando salimos nos llamábamos 12 patas. Salíamos con dos perritas y nosotros dos. Y este año la otra perrita cumplió 15 años así que la tuvimos que dejar. Y quedó Carmen. Así que quedó un mejor nombre para la banda musical sonora del Carmen. Y los conocimos viajando. Estamos enfrente del lago Nahuel Huapi. ¿Cómo viajan? Estamos viajando en una Renault Master. Echa Motorhome. Ah, ¿ustedes? La armamos nosotros, sí. El año pasado... El primer año que salimos, salimos con un colchón. También para aprovechar a conocernos y ver cómo era la movida. Además, el conjunto musical que estábamos armando y todo eso. Después, nos dignamos a decir, dejamos todo y armamos el Motorhome. Y cuando decís, dejamos todo, ¿qué fue lo que dejaron en su antigua vida? Dejamos... Todo. Amigos, bandas, trabajo, familia, alquiler, compromisos. Más que nada los compromisos. ¿Y a qué se dedicaban antes de estar acá en la ruta? De todo. Yo tocaba, ella también, ella hacía flete, yo también. Hay muchas coincidencias en la pareja. Para poder materializar la camioneta, fui fletera. Primero tuve una Traffic. Después, cuando vi que ya no daba más, que se me rompía y que no iba a poder llegar a ningún lado. Con el trabajo, después de ocho años, pude comprar la Renault Master. Que no se va a romper y vamos a llegar a Colombia. Y bueno, y justo nos conocimos y... Yo también estaba en la duda, no sabía si salir sola o qué. Él estaba con su vida en Capital y bueno, nos unimos, nos teníamos que conocer, creo yo. O ya quizás nos conocíamos de vidas pasadas. Y así fue que... ¿Y se conocieron como pareja y empezaron a hacer música al toque o...? Totalmente, sí. El primer día que nos conocimos, fantaseamos con esto, así, medio borrachos. En una fiesta dijimos, bueno, vamos a viajar juntos y hacer música. Sí, el primer día que nos vimos. Y acá estamos. Y acá estamos. No hubo problema con eso. En la Patagonia y hacia... Escuché Colombia. ¿Hacia Colombia? Sí. Es una fantasía. Es una fantasía que se va a cumplir. Es una fantasía que se va a cumplir. Es nuestra fantasía. El año pasado salí... El primer año salimos a Uruguay, hicimos toda la costa uruguaya. Después salimos al sur el año pasado y este año íbamos a ir directo para Latinoamérica. Pero él, como no conocía el sur y también se enamoró del sur, dijimos, bueno, volvemos. Ya que nos había ido bien laboralmente, porque vivimos de la música. Dijimos, volvemos al sur directamente a dos lugares hermosos que conocimos acá, que fue Bariloche y Villa Traful. Y, entonces, vinimos acá. Ahora ya fuimos a Villa Traful, estamos en Bariloche. Vamos a estar dos semanitas más y ahí, bueno, la idea es arrancar la ruta 40. Todavía no sabemos para qué lado vamos a seguir, pero vamos a empezar a subir. ¿Y qué tal la música para financiar un viaje? De 10, de 10 porque a su vez también es la misma, bueno, en mi caso es la misma música que yo venía haciendo. Y podemos trabajar juntes, así que está buenísimo y nos va súper bien. Ya sea en la calle tocando, como es el caso de Bariloche, también hoteles, restaurantes, bares. Lo que vaya apareciendo, se adaptan. Sí, sí, sí. Y si en algún momento no será la música, será otra cosa, pero vamos a aprovechar a que tenemos todo esto materializado en todo, en la camioneta, en relación, amor, trabajo y todo. Y vamos a salir y que pase lo que pase. ¡Tres, cuatro! Al amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces sale a malgatarlo. Una semana de fiesta, y perdió el conocimiento. Por una boya a su casa, no lo daban muertos. No estaba muerto, estaba de paro. No estaba muerto, estaba de paro. ¡Ey! 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 Pero a cabo de unos días, de haber desaparecido, encontraron un muerto, un amor parecido. Le hicieron un gran velorio, le resalen a Dios. Le perdonaron sus verbas, y lo enterraron con pena. No estaba muerto, estaba de paro. No estaba muerto, estaba de paro. ¡Ey! 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 Pero un día apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, sin los manos de muerto. Y el niño que se armó, eso sí les pude con tu. Su mujer ya no lo quiere, pero tiene un rico muerto. No estaba muerto, estaba de paro. No estaba muerto, estaba de paro. No estaba muerto, estaba la cumbianda. No estaba muerto, estaba tomando fuego. ¡Ey! 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 ¿Por qué la cumbia? Y estuvimos, los dos estuvimos discusionando por muchos estilos y hay algo que en la cumbia pasa que nos llama mucho la atención que es la fiesta y toda la energía que eso maneja que la verdad que nos divierte un montón y nos da ganas de seguir haciéndolo. Claro, y es como el proyecto de la cumbia como unión latinoamericana, unión de fronteras. Cada estilo tropical está como en Latinoamérica, si bien nace en Colombia después tiene todas sus ramificaciones como México, Perú, Argentina, Chile. Pero hay algo que pasa ahí. Que no pasa con otros estilos y está comprobado. Está comprobado en la pista de baile. Que nos atrae más a nosotros y nos divierte mucho hacerlo. Que además nos encanta y nos encanta bailar y nos encanta toda la movida que se genera en base a eso. Sí, tenemos eso en común que nos gusta mucho la noche y la fiesta y pasarla bien, divertirnos. Y creo que eso... La llave, la cumbia, la llave. Sí, sí, sí. Nos une. ¿Y qué le dirían a alguien que quiere salir de viaje, que mira videos como estos, pero que tiene mucho miedo? Y hasta la semana pasada estábamos con miedo. Yo le dije, empezamos a decir, a vocalizar que vamos a ir para Colombia porque es toda una incertidumbre. Porque cuando uno no vive de los ahorros o de algo que es estable, ya la inestabilidad te genera miedo. Pero bueno, también los conocimos ustedes, que se recorrieron el mundo hace un montón, que están viajando con un hijo, todo. Así que yo creo que hay que aprovechar de la energía y de las posibilidades y darle, ¿no? El miedo nunca se va, está siempre ahí. Sí. Y las cosas suceden y hay que saber cómo llevarlas, aprender. Yo creo que hay que aprender un montón también, ¿no? De ser valera de esta vida hermosa que estamos transitando, ¿no? Que está para vivirla y para bailarla. Bueno, gracias chicos por subirse acá al Bondi. Primero, los invitados de musicalizar en este Bondi. Proyecto nuevo, gracias, gracias, totales. Sí, gracias a ustedes que son una gran influencia para nosotros que estamos yendo para allá. Bueno, vamos a ver la casita de los chicos de La Sonora del Carmen. Acá está Nati. Buenas, ¿todo bien? Que nos va a mostrar su casita. Yo le pregunto lo típico que la gente quiere saber. ¿Dónde duermen? Bueno, acá dormimos. Cama fija, decidimos tener la cama armada para cuando llegamos. O sea, no se desarma como... En un principio sí, por eso tenemos el colchón partido como para hacer. Pero al final después compramos la heladera, así que ya tuvimos que armar la heladera. Ah, verde heladera, ya que ya... Acá está la heladerita. ¿Es una heladera común o 12 volts? Trial, 12 volts a garrafa y a 220. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que ahí la tenemos. O sea, funciona enchufado a una corriente común con los paneles y con gas. Claro, 12 volts y con gas. Acá comemos, que eso también se puede sacar. No la saco ahora porque está todo... No, perfecto, perfecto. Pueden sacar. Bueno, acá está la cocina. La cena, bacha... Cocina con garrafa. Con garrafa común. De 10 kilos. Acá, bueno, están los platos que recién lavamos. Cositas acá. Con más comida. Estamos guardando acá. ¿Y agua? ¿Tienen tanque de agua? ¿Cómo hacen? Tenemos un tanque de agua abajo, donde iba la rueda de auxilio. Sí. De 130 litros. Aquí tenemos el bañito. Esa. La guchita y el baño. De que agar. Le pusimos una boteca giratoria que amplía un poco más todo. Porque antes teníamos acá una pared. La tuvimos que armar dos veces. ¿La armaron ustedes? Sí, la armamos nosotros. Pero el primer año la armamos de una manera que no tenía el baño. Claro. Y que tenía esto así división. Y después al otro baño la volvimos a desarmar en base a la experiencia. Y ya hicimos modificaciones para que nos quede mejor. Hicimos el bañito. Subimos un poco más la cama. Y ahí hay todo espacio de guardado abajo de la cama. Ahora voy por el otro lado. Fuimos a una dietética y compramos kilos y kilos de cosas. Que nos podemos instalar en el desierto que comida vamos a tener. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ventilador, guitarras, melódicas. Y te acudas, ensayan acá adentro. Ensayamos acá. Ahora podemos, porque antes no podíamos. Sacamos la mesita de esta y ensayamos. Bárbara. Y bueno, eso. Eso es todo. Ahí paso por acá. Sí. Bueno, acá está la parte de atrás. Acá tenemos la melódica, la guitarra. Acá ponemos la compu y miramos pelis. Esa, sí. Espectacular. Le hicimos esto para que Fede pueda poner los pies porque antes teníamos que dormir en diagonal. Ah, buenísimo. Y lo vimos de unos viajeros que lo tenían. Así que está buenísimo. O sea, acá está la chapa directamente. Claro, pero le... Porque entra justo. Claro, justo pasa el nervio acá. Entonces, lo que hicimos que antes no lo tenía es... Porque se gana un montón de espacio poniendo la cama. Claro. Es el gran dilema si se puede o no. Totalmente. Que son esos 10 centímetros que a él le faltan para poder estar estirado. Y bueno, eso es todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!